Ok, 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 ok. Buenazos ahí, tú, tú, ahí, estás. Acabamos de ver el capítulo 3, tú, está aquí, chan, guau, zopitai. Como siempre, os recuerdo que podéis ver mi grabación en directo en Twitch. Podéis ver mi comisión para verlo cuando queráis en abajo de la descripción de la información, los precios. Cualquiera, pero me ha ido un tonto más rápido. Y la cabeza flotante aquí es mi novia piña, ¿vale? Y bueno, ¿qué te ha parecido el capítulo? Todo muy adorable y gracioso. Vale, eh, buen resumen. Ok, vale, eh, eh, sí, sí, vale, ok. Espamecho, vamos a ver el capítulo. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Aquí es cuando empieza el romance de estos dos, ¿no? Como en todos los otros, como en qué sé. Takaisa, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Pero a diferencia de todos los animes, los romances o profundidad de personajes siempre son tomados como cómico al final. Espera, entramos ahí, ok. El capítulo empieza con que, bueno, eh, aparece la hija. La bowyer suprema. Donde básicamente, eh, alguno pensará que quizá le gusta al chico porque se fijan en el cuerpo. No, 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 no. La chica es una puta bowyer. Así que le mola mirar cualquier cosa, ¿no? Y descubrimos que, bueno, que el chico también está mamadísimo, que tiene fans incluso, que no es feo el chaval, ¿vale? Y aparece Uzaki, la chica se la ve por primera vez y tal, ¿no? Y vemos, él entró el corazón, ¿no? Y como siempre vemos algo muy importante. El chico ya le va a dar agua, ¿no? Y se le cae encima. Al capítulo siguiente tenemos que el chico está enfermo. Y Uzaki consigue descubrir su puta dirección, ya. Porque el universo quiere a Uzaki. Es un poco como Trujashi, ¿no? Van ahí y vemos como Uzaki, aparte de ser muy hija de la gran puta, porque es una hija de la gran puta, tampoco es una... no es malvada, no es cruel, solo es... bueno, solo quiere jugar a Zobitai, ¿no? Pero claro, si el chico está malo, pues lo que hace generalmente es ir a por medicamentos, ir a por comida y cuidarlo. Hace un caldito, ¿no? De arroz con puerro y tal. Y esto, pero claro, cuando da todo esto, se pone a jugar y, bueno, le jode. Porque obviamente es un momento romantiquito. Esa es la comedia, él está bien. Después de eso, nos falta la recuperación del chaval, ¿no? Que se va con la chica, a Boyer, ¿no? A decirle, oye, gracias por cubrirme y tal, y Pascual, y bla, 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 ¿no? Así que la otra quiere más boyerismo y le pide que venga a Uzaki-chan a comer, ¿vale? Ahí descubrimos que el chico también es consciente de la chica, ¿no? Y cuando le hacen la pregunta indirecta e indirecta de por qué no estáis chuscando ya, ¿vale? El futifantástico, como se diría. El chico le dice dos cosas importantes. Uno, que no son compatibles. Porque a él le gusta estar solo. Es alguien solitario, tranquilo. Y la cabrona es todo lo contrario. Así que no. Y aparte, es que él piensa que si terminan juntos y tal, como él vive cerca y tal, pueden tener rumores raros con la chica, puede joderle. Así que, que digamos que el tío no es tonto y no ha pensado la posibilidad y tal, ¿no? No es un puto protagonista de Arem Demso de Mía, es asqueroso. No es Nishikata. ¿Vale? Al fin y al cabo, tú más adulto y tal. Y bueno, cuando llega, Uzaki se da cuenta de algo que es muy japonés. El nombre. ¿Vale? A la chica, a la Goyer, le llaman por su nombre a la chica. Mientras que al jefe le llaman por su apellido. Como siempre digo, pero para la gente no me lo resumo en un momento rápido. En Japón, no nos llaman por nuestros nombres y apellidos, ¿vale? Yo me llamo Arturo y me apellido García. Pues me llaman García San, que es otra cosa, ¿vale? Los San Skun y tal. Claro, pero cuando se supone que hay mucha cercanía, te llaman por tu nombre. Y claro, Hana, Uzaki, quiere que el senpai le llame. Así que coge una moneda de hipnotizamiento e intenta hipnotizarlo. Una de 5 yenes, perdón. E intenta hipnotizarlo. Bueno, obviamente el tío le sigue el juego. Y aunque le cuesta mucho el decirle Hana, se lo dice. La chica se pone ya contentísima. Bueno. Después de esto, como no joder otra vez la escena, ¿no? Porque después de que consigue por fin, ¿no? Después de que consigue por fin que digan su nombre. Que se hace una escena otra vez bonita, otra vez romanticona. Como no, repito, este anime no va de romance. Es más comedia, toca otra cosa. Y la puta Uzaki aprovecha para decirle, besa por esto, besa por esto. Y el tío le mete un collejón ahí. ¡Pah! Entonces, tenemos el encomedia. Él le indociza y nos explica que, básicamente, como quiere que la llame por su nombre. Y él le dice, básicamente, que no está acostumbrado a llamar a las chicas por su nombre. Porque es incómodo. Porque eso es muy japonés. Así que nada más lo hace con la otra. Porque, bueno, es su trabajo. Y ya está acostumbrado. Le ha costado, pero bueno. Así que, nada. Le hice esto. Y tenemos la escena final donde descubrimos que se ha notizado a Hanna. Porque, bueno, hay confiado entre ellos. Y el siguiente capítulo parece que no va a salir de la madre aún, por desgracia. Va a ser el capítulo de la playa. Veremos los Sugoi de Kai sin perder acción. Así que, el siguiente capítulo va a tener una miniatura top of the world. Guay. Y poco más. ¿Algo más que señalar tú, hermosa? No. Ahí está. Dale a like. Os recuerdo que seguidme en Twitch. Me pido. Dale a ti. Tío.